1, 2, 3, que se lleven aquel del agua, 1, 2, 3, que se lleven aquel del río, pero aquel de la fuente, aquel de la fuente, que nadie lo toque. 1, 2, 3, apatrullando la ciudad, 1, 2, 3, apatrullando la ciudad, de verdad que el de la fuente, ha nacido pase mental, 1, gracias, gracias, de verdad. Enorme, enorme de verdad, porque de alguna manera he querido poner mi granito de arena, de verdad, a esos monstruos que son Queen, con mi granito de arena, en la canción que otro muerda el polvo. Y ahora, lo que de verdad he venido a hacer, porque de verdad, enorme, quiero es cantar una canción de mi último LP, de verdad, que se llama El cuponazo. Así que cuando queráis, de verdad, para todos vosotros, con alegría y arte, ¡vámonos! Olé, olé, de verdad, de verdad, enorme, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A ver, vamos a ver, cortarme, no me repitas otra vez la canción, porque lo de Queen ya lo he hecho. De verdad, esto es lo que tiene, de alguna manera, la tele en directo, que a veces existen, de alguna manera, esos fallos que se cuelan, pero no pasa nada, porque de alguna forma estamos aquí para salir adelante. Y ahora ya sí, ahora sí, ¿no? Olé, de verdad, enorme, ahora ya sí está el cuponazo para todos vosotros. ¡Vámonos! Bueno, 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 vamos, vamos a ver si nos centramos, parar, parar un momento, parar un momento, no aplaudáis porque le animáis arriba. Vamos a ver si es posible, claro, ¿qué pasa? Que la televisión que se hace en directo, a veces, claro, se cuelan estas cosas y es difícil mantener arriba. Me estáis diciendo que ya está, estaba rayado el disco, el radioláser. Vale, pues ya tenemos, como son discos de clomo platino en baladio, se rayan, pero no hay ningún problema, de verdad, y ahora ya sí, para todos ustedes, el cuponazo. ¡Vámonos, de verdad! Bueno, Teresa, Teresa, ¿qué es lo que está pasando? Parar arriba, parar arriba. Teresa, ¿qué pasa? No, no, espera, espera, espera. Os vais a cachondear mañana, mañana. Si tienes cojones, vuelve. Si tienes lo que tienes que tener, vuelve para acá. Bueno, no le veo la gracia. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, pregunto yo. Es tan difícil, de verdad, darle a un botón y poner la canción, la que se quiere. Es tan difícil. A ver, realización, si me estáis oyendo. Sí, Luis, perdona, es que no sabemos lo que está pasando. Perdona, Nina. Ahora mismo, miro, a ver qué es lo que está pasando. Lo siento. ¿Qué está pasando? Ya te lo digo yo, que me estáis tocando las narices con la misma canción. Claro. Lo volvemos a intentar siempre. ¿Pero qué volver a intentar, Tia Prima? Claro. Estáis pinchando, dale al reu, dale al reu. Dale al reu, dale al reu, dale al reu, o al rever. A ver, si ves que... Bueno, yo no he visto esto en mi vida, de verdad. Me está subiendo hasta el azúcar, coña. Bueno, yo no he visto esto en mi vida, de verdad. Si ves que sale el mismo tema, y esto lo hago extensivo a todo el platón. Lo hago extensivo a todo el platón. Si sale el mismo tema, coño, variar. Voy a mirar otro corte. ¿Pero qué tienes que mirar, Tia Prima? Otro corte, a ver, es que estábamos metiendo el mismo. Espera, que voy a mirar otro. Claro. Bueno, vamos a ver. ¿Ya lo tenéis? Sí, estamos en otro corte. Pues vamos, de verdad. Ahora sí, ya enorme. Qué alegría, qué lotazo, me tocó el cuponazo. Vámonos, de verdad. Bueno. Bueno, yo digo una cosa. Parad. No animéis. No animéis. Que me lío aquí a dar una manta de hortias y me quedo solo. Yo no he visto esto en mi vida, de verdad. O sea, es que ahora no voy a cantar. No voy a cantar. Venga, Luis, que ya lo tienen arreglado. Pero tú comprendes que me he despertado a las siete de la mañana porque, claro, de verdad, me llaman y me dicen. Luis, estáte dos horas antes, de verdad. Y yo vengo. Lo que no puedes hacer es hacer aquí el tío primo. Ya lo han arreglado, Luis. Ya está, ¿verdad, Teresa? Ya está. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasaba? Que el rey Wynn daba pa'lante. Bueno. Vamos a ver. Yo, antes de nada, a todas las personas que nos están viendo, estamos en el aire. Quiero pedir perdón. De alguna manera, de verdad. Por... Bueno, pido perdón y ya está. Ahora sí. Vámonos. Bueno, para, para, para. Yo te voy a decir una cosa. Si tienes huevos, baja. Que no me apuntes. Esto yo no lo he visto en mi vida. En mi vida. Luis, por favor, no te vayas, Luis. Que no me toques. Que no sé qué es lo que... De verdad, dame treinta segundos para ver lo que está pasando. Ni treinta, ni un minuto. Por favor, Luis, no te vayas. Coño. Que yo no he visto en mi vida la falta de respeto más grande en mi vida. Por Dios, Luis, que eres medio programa. No nos dejes... ¡Que no! ¡Lo voy a cantar! Te pido mil veces disculpas, pero por favor... ¡Que no! ¡Que lío aquí un destrozo! Mira, de verdad, lo siento muchísimo. No sabes cuánto lo siento. Dame... Tú eres la que estás ahí manipulando. No, no, de verdad que no. Que estás manipulando. Te juro que no, dame... Por favor, no te vayas ahora. Que nos quedamos... ¡Que me voy a ir ni nada! ¡Que me habéis hecho perder aquí la dignidad ya! Dame treinta segundos para ver qué es lo que está pasando, por favor. Te pido mil disculpas, pero por favor no te vayas. No nos dejes colgados, por favor. Vamos, en mi vida he visto una cosa igual. En mi vida. He estado en Kenia. He estado en Niponia. He estado en Japonia. En Oslo, en Tokio. En Oslo. En Oslo. Porque se me olvidó una cosa y tuve que ir otra vez. En mi vida. Me parece que lo tenemos ya, Luis. Me parece que ya está preparado. Bueno, pues venga. Vamos ahora ya, que no tengo ni resuello pa' cantar. Pero vámonos. Vamos ahora ya. Bueno, yo de verdad cortar, 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 cortar el responsable que baje si tiene huevos. Luis, Luis, perdona, pero ya sabemos lo que ha pasado. Estamos poniendo el disco que tu bajista nos ha traído. Bueno, yo me cago en todo lo que se menea. Yo me cago en... ¡Suéltame! ¿Le meto un zorro de leña? ¡Suéltame!